bueno ya estamos aquí en falla, que por cierto voy a jugarlo en mando que bueno, no se me resultó tan difícil, vamos a ver si me acuerdo de jugarlo en mando y a ver qué tal, bueno yo jugué en mando y estoy igual, estoy igual de mal vamos a ver qué tal, cómo me va el cabello ahí soy, soy una pollita soy una pollita bueno ahí va, lo uso en dos aspectos necesito ver qué hay en el carito a la madre, qué feo no hay skin mejores qué cosa más fea no me gusta vamos qué sos Eli, una pollita una pollita un saludo desde Chile, Yuki, te sigo hace un montón, me encantas Cero qué lindo, Cero mira a Peter Albeiro en lugar de Cinco para variarle B, él es buenísimo Peter Albeiro hola hola, llegué recién y quería probar la nueva alerta, vamos Eli, que hoy se gana en Fall Guys eso, gracias Cristian ¿viste los vídeos de Sofía Niño de Ribera? no es con mediante estilo Franco Escamilla sí ¿y de, pero de qué parte es? ¿es igual mexicano? ya casi me duermo no, Felipe pero que pensé que usted era extremo se lo acabo de estrenar a ver me vibra y todo, eh ojo ahí va mira, todos me pasan por arriba a la madre que tenía ah, buena esa no, wey malo, my baby ahí va, ahí va ojo ojo ay, no, men no, como esa como esa pelota me dio no, 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 no esa pelota no me dio, eh no, 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 no no, no no, no pisojitas son ¿qué? ¿vieron lo que me pasó ahí? no no me acuerdo ¿cómo es que sé? ah, ya, ya, ya ya sé, ya sé, ya sé no, wey voy a perder a ver, a ver, a ver duro no voy a perder perdí la madre que te parió perdí en la primera ¿pueden creerlo? que hayas perdido en la primera effing el chat vamos de nuevo duro duro contra el muro vamos él y tú puedes gracias yo acá dándole al fall guys y viendo tus sting jeje ey, me acabas de de dejar perdón se escucha muy alto chat se escucha muy alto a ver vamos a concentrarnos vamos que esta es la hora de práctica sí sí ¿está bien? chat un día tengo que hacer un stream tipo a las 12 de mediodía tipo a las 12 a la 1 de mediodía ¿qué les parece? estoy haciendo todo lo posible por algún día aparecer esa hora dicen que no dicen porque están trabajando lo mismo están estudiando así que no eh ya no es por nada pero ahora mismo tengo ay dios mío no, mejor no lo digo eh ahí va estoy incómoda ahí va viene la palomita reventosa madre de pañal nos resultó ahí va no ¿cómo se va a implementar esas cosas feas? no, no, no por dios casi no, wey, wey está súper difícil ¿qué es esto? no, wey, 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 wey espérate, espérate dan un chance un chance joder miren veloz le dicen las veloces las tripitas a ver, a ver a ver, a ver para, para un poco para un poco ey, 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 ey miren esa viene la casa por la ventana a ver, a ver salta, salta, salta salta como si no hubiera un mañana dios, dios que me caí me caí me caí en la última no me caí en la última ustedes se imaginan que yo me caía y salga y no salga y no salga no, wey reviento el control que mi agresiva ah, mira esa la gané aquí va ya me voy mi princesa que sueña bonito no olvido que es la más hermosa de todas las tris valieron la pena los bits necesito ojo ojo trompo loco dando vueltas ja 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 fue por culpa de las puertas esas ahí va empiezo ok perfecto ok uva y naranja yo estoy en uva y al lado mío está naranja uva y naranja uva y naranja pues me pongo acá como naranja que soy no pero no me da eso a ver a ver sherry naranja uva naranja sherry uva naranja sherry uva naranja sherry uva naranja sherry uva tengo que correr bastante si no hay uva acá joder ahí va estuve en uva se cae un montón uh esta es la última ok melón plátano uva melón plátano guau ya me perdí melón me ya no sé ni por dónde es melón yo estoy en melón no güey este será este ay joder que susto casi 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 a la madre se fue una salchicha se fue una salchicha chichita tú puedes vamos te damos 65 si pierde ah mira esas son ofertas tú no se preocupe ya va en camino ahí va ahí va este está difícil chat no sé si esta la puede hacer en control no sé no sé si esta no sé si esta la puede hacer en control está complicada está complicado hay que seguir vamos Eli tú sígueme 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 a ver tranquilos yo espero yo espero tranquilamente acá que va la madre que te ay qué bueno qué bueno qué bueno no güey me caí ahí ahí no ahí no esto 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 vamos Eli tú puedes vamos duro contra el muro duro contra el muro no te rindas eso no salchicha de mierda dios menos mal que esa dios dios vieron eso como la salchicha me quería que perdiera la salchicha a ver no no dios salchicha me tienes hasta las pelotas déjame en paz todo por culpa de la salchicha me confundé dios no ya voy a perder por la salchichona esa güey acabas acabas de morir no güey voy a perder 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 oh por dios perdí debí haber saltado en ese momento iba muy bien sí iba muy bien hey no le di a ed sí lo prometido es deuda hey era 65 5 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 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11